En las últimas semanas no se reportan casos de chikungunya en el hospital de Gotera, dice el epidemiólogo, pero es necesario estar alerta por cualquier repunte. Con respecto a chik, en el departamento hemos tenido una baja, aunque como oriente hemos tenido una elevación sobre los demás departamentos. Como hospital esta semana no hemos reportado ninguna sospecha de chik, tampoco hospitalizaciones, así es que como si va, se presenta una baja. Por el dengue se reportan cuatro casos en el departamento, a pesar que las lluvias han cesado. Respecto al dengue, este como ya es endémico en nuestro país, como hospital nosotros esta semana que acaba de finalizar la 48, presentamos cuatro casos. Comparado con el año pasado, misma semana no presentamos ninguno. Si va, si sigue presentando casos, acuérdense que la acumulación de agua siempre se da. Siempre mantenemos recipientes con agua, por múltiples factores, falta de agua potable, constante, entonces lo que nos hace es acumular agua y siempre, siempre hay criaderos por todos lados. Aún es necesario las campañas de fumigación, abatización y la participación de la población revisando depósitos que podrían almacenar agua, dijo el médico. Campaña como tal tiene que mantenerse, pero la campaña más grande es la que tiene que hacer cada persona en su casa, es botar los acúmulos de agua innecesarios, estar vigilando que no hayan criaderos, concientizar al vecino que no tenga aguas acumuladas, retenidas y que la estén botando. Si mantenemos ese sistema, nosotros como personas en nuestros hogares, el dengue y el chico tendrían que desaparecer. En el caso de los predios baldíos, son las alcaldías las responsables de limpiar e inspeccionar para erradicar el zancudo transmisor de las enfermedades. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.